Estado de Zacatecas, como te recuerdo, por donde yo voy Y ahí le vamos, Juan Morales, y sus amigos de Perú Anoche ¡Anime! Exageradamente, como otras veces, pero es porque otras veces andamos aquí, allá, este baile, acá, acá te hay que hacer Y ahora, la intención de venir al rancho, ya les dijimos en los últimos videos Era eso, venir a relajarnos, entonces, también por lo mismo, no sabemos si hay mucho contenido Casi agarro la mosca ¿Me agarré? Yo no sé No va a ser un rey de ComoSixFlex Anyway, ustedes, vamos saliendo del pueblo, andábamos en Huejúcar, Jalisco Y encontramos un lugar bueno para comer, pero faltó el póster, ustedes se van a andar moviendo un poquito porque andamos en las curvas Que de hecho, están hermosas, y ahorita se los voy a enseñar Precioso Precioso, porque estamos en tiempos de lluvia Déjame decirles, antes de que llegamos, no había llovido No había llovido casi nada, estaba todo seco, la milpa estaba secona El pasto estaba triste, y la net, no digo que porque nosotros vinimos, pero desde que vinimos el agua no ha faltado Bebe, bebe, bebe Pero bueno, ok, so fuimos a comer, y luego dijimos, hay que ir por un postre Y Jorge, me llevó a un lugar bien bonito, bien super sencillo, y dije, ¿a dónde vamos? No más llegamos, no supe ni a dónde ni a qué, y cuando entramos, ustedes me quedé tan sorprendida Porque era una panadería, y una tienda, y cuando entramos, lo primero que veo es un señor, ya mayor Y estaba haciendo el pan, y es como que, wow, así aprecias el pan mucho más, porque literal, puedes ver que el señor, Ibai, él debe de estar descansando Descansando, viste hasta la tele, no sé, viste que llueva Y su señora, también andaba ahí, ayudándole, pero cuando nos vio, salió a atenderlos, a atendernos No te voy a corregir, no estoy seguro yo, no sé si es su señora, o son hermanos No, a lo mejor es algo familiar Algo familiar, no sé, no estoy seguro yo tampoco Pero de todo modo, se me hizo tan bonito, y quería grabar, pero no quería como molestarlos Pero mi honey preguntó, y nos dio permiso, pero de todos modos, me dio poquita pena Sí, sí, sí So grabé un poquito con mi teléfono, y se los voy a dejar, porque se me hizo bonito, se me hizo bien bonito Vinimos por el postre, you guys Look at how yummy this is, y no nomás La traje, la traje a un lugar especial, y el postre tiene que ser muy especial Aquí están los panes, pero acá los están haciendo How cool is that, you guys Chulado Así sabemos que son frescos, frescos, frescos Y aparte de eso, el pan está... No, está buenísimo, está 10 de 10 La neta, déjenme decirles algo, si vienen a Huejuca, busquen la panadería San José Pregunten a quien le tenga que preguntar, tienen que ir, tienen que vivir la experiencia, tienen que ver a los señores Y comprarles pan, está buenísimo Yeah, you guys, porque hay panaderías grandes que todos van Pero aquí es como tú sabes que estás apoyando a una familia, y estás como, you know, ayudándoles So, anyways, ya vamos en camino, la carpetera está hermosa Pero, I feel like quedando en la película de Jurassic Park Se ve igual Les voy a grabar poquito, ¿ok? Qué les parece, you guys? Déjame les digo que no luce igual en el video... Este pan, ¿cómo se llama? Ah, ese pan yo no sé El niño perdido No, no te crees Oh, y hoy llegamos a una tienda a comprar leche El chocomil, pero no es chocomil Y luego, había otro que yo conozco como Maza No Pulvorón Y en mi pueblo acá también los hacen, saben similares No Oigan, ¿ustedes creen que estamos jugando? No Agregamos varios Ok, you guys, so ya menos llegamos al pueblo Pues falta poquito Falta Pero vamos a llegar a la mera hora Y mi tía Voy a ir a visitar a mi tía Lisa Y no sabe que voy No, le vamos a caer de sorpresa Pero no la puedo asustar, no quiero asustarla No, no Eso con calma, con calma Pero bueno, vamos con you guys ¿Sabes, honey? Que yo vi un TikTok de una muchacha que se estaba burlando De la gente que se ponía cinta Porque esos pantalones Dice que esos pantalones no son pavotas Ya sé Honey, ¿sabes qué? Estoy bien decepcionada Porque nunca me has traído Serenata a la ventana ¿Cómo te has quedado ya? El día que te quedes ahí, ahí te llevas Pues ahí, hoy me voy a quedar ahí Está bien, ya ahorita vengo Voy por la musica El mariachi Ok guys, vamos a ir a ver si encontramos a mi tía ¡Ahorita no! Ya está bonita Déjame ver tu uña Esta ya está bonita, ¿no? Mira, esta es esto Me sacó todo el cuero Pero sí, sí, ¿se te va a caer también? Sí, pues mira esta No, la mía se parecía casi igual Lo más que empezó a crecer y crecer Y ya se ve más o menos Pero no la quiero asustar Yo creo que aquí derecho Tía 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 ¡Ay! ¿Te asusté? ¡Ay tía! ¡Ay! ¡Sorpresa! No quería asustarte Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Estás asusté? ¿Anda rezando? Vimos A ver si nos abren aquí por un pollo Porque pobre pollo lo van a matar, ya lo vi Ya lo traen Es que ustedes no entienden Venden un pastel Pasa Pasadito de lado Se logró el objetivo, gente Ya lo encargamos y mañana a las 10 de la mañana ya está listo Para almorzar pastel Ustedes Es que el pastel de cualquier lado está bueno Pero este pastel es como casero Como que... De los originales El sabor es... No se compara Es como el pan que compramos hace ratito O sea, es... Sí No sé, no sé No sé, es muy bueno, ustedes Así que... Cada vez que vengo me gusta encargarlo A veces se puede, a veces no se puede Y hoy se pudo Estoy emocionada Nomás que sí se siente bien raro estar aquí como que sin mi papá Y ya vamos a... Haga la vuelta ¿Para qué has venido acá? ¿Dónde me vas a llevar, Janine? Ah, pues en un baile Vamos No se pudo quedar con el antojo Teníamos que venir con el secreto, ustedes Por una michelada No, es que está bien buena Están tan bombas Y sabes que... A mí me encanta No sé si me puedo ver o no A mí me encantan las micheladas de... Mi, Janine Pero no sé Pero... ¿Quién sabe? Yo pienso que... No sé, Janine Es que yo te amo un chingo La neta sí So bombas Yo como... También pues hago micheladas Y... Pues las pruebo, ¿verdad? Bien bien en detalle Y son pocas las que yo digo están buenas Pero estas están en otro nivel Ya Y los hacen en otro cuartito Si no podemos ni ver No podemos ver la receta No podemos ver la receta Porque hay veces... Hay veces que ni... Ni las que hago yo a veces me gustan Porque a veces le fallo a la receta, ¿verdad? Pero... Estas nunca fallan La receta la tiene bien al chingazo Mira nomás Nomás que el M está bien tapado Está bien tapado No, pues está caliente Muchas gracias Muchas gracias Siempre Siempre No miento No miento Casi casi venía todos los días por mis tacos, ¿verdad? Todos los días No miento No miento No miento No miento No miento Y todavía quería burritos de aquí Entonces de Conamerica Así que... Hay que seguirle A los burritos Y también unas quesadillas Y también un jalapeño Vamos Vamos A diferencia de un burrito En Estados Unidos Y en México Aquí está Un burrito Un burrito Es un burrito Es un burrito Es un burrito Es como de chile verde ¿Verdad? Y tiene pollo Y las quesadillas, you guys Ni me hablen Tiene como jamoncito Forget it ¿Qué es esa cara? A la vez A la vez A la vez ¿Dónde está Un burrito Muy buenos días mi gente Como vieron ya madrugué un ratito Me hice un cafezón Me puse a chambear Pero ahora ya la chamba ya estuvo En la computadora ya estuvo Ahora lo que prosigue es que voy a hacer unos mandaditos ahorita Antes de las 9 de la mañana Ya chambiamos un rato Vamos a sacar la mamalux Que la tenemos aquí encocherada Que durmiera calientita Y nos vamos a hacer los mandados Ok uno de los mandados que urgía más ya quedó Ahorita son las 9.18 exactamente Esta no le estoy echando mentiras No se si enfoca o no Pero son las 9.18 Me dijeron que el pastel Quedaba entre las 9 y las 10 Más o menos Entonces voy a ir ahorita A ver si ya está Y de una vez nos recojo Ahorita que almorcemos El pastel va a ser el postre A ver si ya está El pinche pastelón Chequense nomás gente Chequense nomás Está pasadito el lanza Y el diseño como quiera El sabor es otro rollo Mi gente estamos en la casa de la tía Está bien bonita por cierto Y estamos a punto de grabar un video Pero no tenemos tripié Improvisa y vencerás Chequense el tripié que estamos usando ahorita Este tripié está pasadito Está pasaditísimo de lanza La neta Ese no lo tiene ni Obama Nunca habían visto un tripié así No grabamos entrando a los Comandos Pero Este lugar Yo sueño de venir aquí Y cada vez que me quedaba aquí Un mes literal Yo venía aquí todos los días Todos los días Son los mejores goletas Que he probado en mi vida Hasta el otro día En el rancho pedimos 50 Para llevar Para todos Para mi gente Los mejores Y la salsa pasa Y hasta el café está bueno Porque usan el descafé Pero como con el Está bueno Vamos a tragar una agüita Para que nos ocuparemos Hasta el café El mismo sabe mejor Y es instantáneo ¿Qué es eso? Instantáneo, sí Yo me tomé un cabezote hace rato Y la neta Voy a chingar otro ahorita A ver si no me da el baguio Literal apenas Me estaba preparando mi cabezuki Y llegaron estas bellezas Es que vean nomás Que vean nomás ¿Qué les puedo decir? Yo pedí uno de huevo Uno de papa Y uno de Picadeado Yo pedí picadillo Papa Y bistec La neta Las tres están buenísimas Quiero que quieras De bistec Porque me vean que no la han probado La salsa La salsa siempre es un complemento Súper importante Y aquí está buenísima Ok, vamos a hacer algo You guys Me voy a cortar el pelo No manches Es que desafortunadamente Las extensiones Sí te dañan el pelo Oh, está cerrado Entonces una señal Está bien cerrado No, no vas a tener Hasta la hora que quiere No pasa nada Vamos por un jugo Y mi tía también nos hizo un café You guys Entonces tenemos que ir Yo con eso Tres cafés Me voy Me voy No, pues yo me lo tomo Me va a dar el baguino Me va a dar el baguino Vamos por el jugo Viniendo aquí Ven nomás Nunca se haya fijado Nunca se haya fijado Como Pero me dijo Graba para que no se me olvide Hasta tengo una en la caja Pregúntame si la uso No la usas Pero la tengo Uno de estos de la zanahoria No, del jugo de la zanahoria Para la naranjita Pero eso está suave Ahí está todo el movimiento Allá atrás Está lleno de naranjas Aquí hay poquitos Pero chequense aquí nomás El movimentazo de la zanahoria Listas para hacer jugo Pero bueno Se dieron para llevar el cubito allí Sí Se bajaron los gorditos Sí Nomás que Se nos durmió Vámonos Y el vaso ni cuenta se dio, eh No sé, igual a qué hora llegó el ladeo Ahí ya, ¿no? Ay, nomás Listo Eso ya está listo Órale Ahí está Vámonos Este es el tuyo Sí Sostada time, guys Ando súper bienísima Pero ¿Cómo puedo decir que no? There's no way No way, you guys Y luego se pone en frente de mi casa Pues, ¿cómo decir que no? ¿Cómo de lo hacemos? Literalmente al domicilio ¿Cómo de lo hacemos? Ok, guys I'm going to go Ay, mi servilleta se fue Estoy tan llena Que no puedo ni pensar, you guys Porque llegamos a la casa de mi tía Y nos hizo un café Y también nos compró pan Y dijo, se lo tienen que comer Porque yo no como Y fue tan delicioso Nos hizo un café Legal Y le puso canela Y un pedacito De chocolate Abuelita Nunca en mi vida Lo he probado así Pero dice que su hija Mi prima Lupita Saludos Lo hace así Y estaba riquísimo Como que Yo siento que Le voy a calar Porque estaba bien rico Pero bueno Íbamos camino A cortarme el pelo Como que lo estoy evitando Un poquito Pero Donde voy Dicen que tiene buena mano Cuando conocí a Jorge Tenía el pelo Como aquí Y luego Luego me creció Bien rápido Y nomás Vengo Y ella es la única Que me lo corta Entonces vamos a ir A ver qué tal Y déjenme les digo Que está súper dañado Está Horrible You guys Mira mi hija Viene con un montón De cosas Así te quiero ver Esperanzita Ya hace rato No les platiqué Que había venido A dejar ropa Nomás dije Que hubo un mandado Pero ir Oh my god Cuando yo desperté Dije Donde está mi hija Y no la encontraba Y ahorita no hay señal En todo el pueblo Nomás con puro wifi Y dije Donde está Dije Ahorita va a llegar Con un jugo de naranja O algo Llegó vacío Pero Me mandó foto Ya que llegó a la casa Me llegó la foto Porque se conectó al wifi Y era una foto De que vino A dejar la ropa A lavar Tempranito Quería hacer el primero Para que se lo podrían Entregar temprano Son las doce La una Y ya Está limpio la ropa Usas Ahora sí Acortanme el pelo ¿Cuánto te salió Ese chistecito? Doscientos setenta y cinco Pesos ¿Cuánto viene siendo En dólares? Doscientos Cincuenta y cinco Setenta y cinco Y ahorita está A dieciséis pesos El dólar Diecisiete dólares Es Seventeen dólares Yo pienso Que nos fue bien You guys Nos fue bien Porque Oh my god El otro día Yo tengo mi ropa Sucia Y su mamá Se puso a lavar ropa Y dijo Ok mañana yo lavo Mi ropa Cuando voy subiendo Mi cuenta me di Me subí como A descansar un ratito Y luego llega su mamá Mi suegra Y como que bien calladita Pensó que nadie estaba Porque tenía la luz apagada Y iba a dejar la ropa ahí Como si nada Y cuando me vio Se asustó Como Y dije ¿Qué estás haciendo? Y Se llevó la ropa Para lavarla Sin decirme No me gusta Que me lava mi ropa Porque pues yo lo puedo hacer ¿Me entiendes? No vengo a darle más trabajo Pero Pues me gusta dejarlo aquí Y que me lo laven Me lo doblan Y Debilón pimpón Cuando venimos Como por pocos días ¿No? Son 17 dólares Y también Lábamos un montón de toallas Porque teníamos de cita Y todo eso Era un montón Era un montón de cosas ¿Andas en el sentido contrario? No creo Pero todos los carros vienen para acá Y todos los carros Estén desinados para acá Pero allá atrás había una flecha Que decía doble sentido Ok, bien Pienso que estoy bien Pero No se sabe Ya valió ¿Qué está pasando aquí? ¿Le vas a cortar el pelo a mi mujer? Sí, porque lo tiene Pero feo ¿Qué? Vergüenza le voy a dar Ah, ni tienes el pelo bien coche, ¿no? Ay Bien feo Vergüenza le voy a dar A ver, déjame ver eso No, voy a ir Ya sé Por eso Por la cola de los caballos No, yo tengo un caballo ahí Tiene el pelo más bonito ¿Qué tanto me lo vas a tener que cortar? No mucho Yo digo que poquito Tú que A ver A enseñar Y Ah, está bien Nomás ¿Qué dijiste que el que era para Que el que? Que alguien no te, no vas a salir Dilo, dilo Nomás vas a escuchar tu voz ¿Qué el que? Que la viagra es para otra persona, no para el pelo Pues sí Un pelo sano Debe de doblar así Así, se cae bonito Ya Yo no les puedo explicar el mío Pero mira, eh Toca mi pelo No, ya sé Mira Cegoso Cegoso Pero por eso Pero porque los hombres Me tienes que ganar y todo Toca mi pelo Pero porque los hombres Porque los hombres Se lo cortan seguido Y las mujeres Creen que sin cortárselo No, no Esa no es la solución Pero bueno Eso es lo que procede No te puedo enseñar No me voy a luchar Dilo, es que es lápido No me voy a ir en chanza Ni de descansar ¿Estás grabando? Me lo corto de más A ver, nada A ver si es Mira No, es mucho, ¿verdad? Casi se nota O sea, no se nota pues Que lo cortó Sí, no es mucho Pero mírate Dale Es en unos meses Yo sé Yo sé Sí Ya no me vuelvo a la canción Ni nada Y ya De volón ping pong Me va a crecer De volón ping pong Nomás otros Otros dos mochaditas más Y vuelve a su tamaño Sí, cada vez que vengo Pero dijo que ¿Por qué no viene el otro día Cuando había la luna llena? ¿Sabes qué? No, pues yo no sabía Es mejor En luna creciente Pues Luna creciente Estaba esperando porque Yo no tengo dinero Ah, pues también Con razón No, y luego Acabarte el carro también Ok, pues Estado de Zacatecas Como te recuerdo Por donde yo voy Y ahí le vamos Juan Morales Y sus amigos En Perú anoche